El Festival Internacional de Cine Yarimafik tendrá tres conversatorios a los que las personas pueden ir a compartir con los expositores en temas como patrimonio fílmico en la región, realización de cortometrajes e historia del cine en Santander. Es importante que la gente vaya a los conversatorios, por ejemplo, con la directora de la Cineteca Pública de Santander, Lisbeth Torres Acosta, sobre el patrimonio fílmico que tenemos en Santander. El festival permanece como una idea internacional, por eso el país protagonista del capítulo de cine extranjero es España, con 17 películas que serán proyectadas de manera gratuita con control por medio de boletería que se entregará a partir del 27 de julio en puntos específicos de la ciudad. Los puntos de entrega de boletería y programación para el festival estarán a partir del 27 de julio, día viernes. También 10 películas nacionales serán proyectadas distribuidas en las siete comunas y cuatro de los corregimientos de la ciudad con el fin de formar públicos, crear identidad y apropiación a nuestro patrimonio fílmico. De igual manera, se escogerán 16 de los cortometrajes en competencia que serán proyectados antes de las películas con el fin de resaltar el trabajo fílmico en la región.